Computadora, llama a los más altos Pero hoy veremos una serie de principio a fin ¡No, girl! Esto es más importante que cualquier serie tuya ¡Pero hoy odio al maratón del morado! ¿Cuándo entenderás que odio al morado y yo como otros queremos que muera? ¿Eso era todo lo que tenías que decir, sí?